Iniciaron las actividades por fiestas patrias en el distrito de El Porvenir. Más de 6.000 personas asistieron al tercer festival de la peruanidad y el tercer concurso gastronómico y danzas folclóricas. En el evento se expusieron más de 200 platos típicos, bebidas y dulces de las tres regiones del país. El objetivo es promover una cultura cívica en la población. Por tercer año consecutivo venimos organizando el festival de la peruanidad que consiste en valorar las expresiones artísticas y culturales de nuestra patria a través de un festival donde se confunden las danzas, la gastronomía, la música y el folclor. El gerente de desarrollo social de la comuna señala que los platos típicos fueron preparados por diversas organizaciones populares como jardines municipales, clubes de madres y comités del vaso de leche. Expertos en la gastronomía nacional se encargaron de calificar los mejores potajes. A través de la municipalidad venimos promoviendo la gastronomía como una fuente de ingresos para los hogares, especialmente para los más humildes. Es por eso que participan nuestras organizaciones de forma muy activa. Ustedes podrán ver, hoy vienen entusiastas a participar y sobre todo porque queremos inculcar en nuestra población el valor por lo nuestro. En la actividad se presentaron destacados grupos de danzas folclóricas que deleitaron al público. El domingo 21 de julio se desarrollará el desfile cívico escolar en el distrito Zapatero.